Esto es el mundo de la muerte. El 13 de diciembre de 1992 desaparecieron las famosas niñas de Alcácer. Lo que muy pocas personas saben es que tan solo 7 meses antes desaparecieron dos niñas en una situación muy similar. Manuel y Virginia desaparecieron el 23 de abril de 1992. Y hasta el día de hoy nadie sabe qué pasó con ellas. Acompáñenme a ver esta desaparición misteriosa. La desaparición de las niñas de Aguilar de Campo. Virginia Guerrero Espejo nació y se trío en Aguilar de Campo. Un pueblo que en ese momento vivía de la fábrica de galletas Fontaneda. Ubicado en Valencia, España. Virginia vivía junto a su madre Trinidad Espejo y tres hermanos mayores. Uno de ellos la describió como una niña buena, tímida y muy tranquila. Era en esencia noble. Al pueblo se mudó una niña que se llamaba Manuela Torres Bougefa. Que venía de Francia. Su padre, José Torres, es un español que había emigrado. Mientras que su madre, Karima Bougefa, es francesa. No tenía familia en Aguilar de Campo. Por lo que se establecieron en ese pueblo. Según los vecinos, la familia de Manuela estaba lejos de ser perfecta. Sus padres se la pasaban peleando y supuestamente le pegaban a Manuela. Aunque según su madre, Karima, esto era falso. En aquella época, José y Karima se estaban separando. Pero a Manuela no le faltaba nada. Luego, su padre regresó a Francia y ella y su madre se quedaron solas en España. A Manuela no le iba tan bien en el colegio. La trataban muy mal y había niñas que le tenían envidia. La única niña que la aceptó y se hizo su amiga fue Virginia. Luego, simplemente se hicieron inseparables. Manuela y Virginia se hicieron muy cercanas. Tanto así que la familia de Virginia la veía como parte de su familia. Eran amigas inseparables. Pasaban juntos muchas horas del día y muchas noches dormían juntas. Manuela era extrovertida, mientras que Virginia era muy tímida. Así que se complementaban perfectamente. Teniendo este pequeño contexto, ahora sí, vamos al día de los hechos. Era 23 de abril de 1992, cuando Virginia, de 14 años, y Manuela, de 13, subieron a un tren y se fueron de fiesta a Reynosa, un pueblo de Cantabria a 30 kilómetros del suyo. Virginia le había pedido dinero a su mamá porque quería comprar una tarta, ya que esa noche asistiría a un cumpleaños en su pueblo. Salió de casa con solo 800 pesetas y al rato regresó porque había olvidado las llaves. Esa sería la última vez que su familia la vería. En vez de comprar esa tarta, Manuela y Virginia decidieron montarse en el tren sin decirle a nadie. Al parecer llegaron a su destino, pero más tarde, cuando quisieron regresar, las vieron haciendo auto-stop y más nunca se supo de ellas. A esta aventura habían invitado a otra niña del pueblo llamada Alicia, pero ella consideró que era una buena idea y prefirió quedarse. Virginia y Manuela estuvieron en la discoteca Cocos y luego en el parque de los Jardines de Cupido, una zona de bares de Reynosa. La última persona que asegura que las vio fue una vecina y dijo que las niñas estaban haciendo auto-stop a la altura de La Cuétara, la fábrica de galletas de Reynosa, y ella no pudo ayudarlas porque su auto iba lleno. Al no volver, los familiares de ambas se dirigieron a la Guardia Civil, y si en la actualidad muchas veces no realizan su trabajo como debe ser, se puede imaginar en los años 90, cuando ni siquiera existían los protocolos de búsqueda que existen ahora. Lo primero que le dijeron fue que debían esperar 48 horas para iniciar una búsqueda, y esto a pesar de que ambas eran menores de edad, y las primeras horas son de vital importancia. Los guardias solo se le invitaron a decir que seguro se habían ido de fiesta y que ya aparecerían, cuando tuvieran hambre. Incluso recriminaron que no eran horas de estar molestando, mucho menos buscando a alguien. Posteriormente las investigaciones finalmente empezaron. En el principio se habló de un auto blanco, en donde supuestamente las niñas se habían montado. Un CID 127 Blanco, con matrícula de Payadolich. Las autoridades investigaron algunos autos con esas características en Reynosa, pero no se llegó a nada. Además no había ni un solo testigo que confirmara esta teoría. La policía siguió pistas en España y Francia, pero ninguna sirvió para resolver el caso. El padre de Manuela residía en Marcela, trabajando como guardia de seguridad en un centro comercial, pero ninguna conexión se encontró con la desaparición de su hija. Poco tiempo después, el padre de Manuela volvió a España a buscar a su hija. La desesperación fue tanta que enloqueció. Un día las autoridades tuvieron que intervenir, luego de que perdiera el control y destruzara toda su casa. Desde ese momento recibe tratamiento psiquiátrico y se reconcilió con su exesposa Karima. Solo se tienen ellos dos. Manuela es su única hija. Meses después, Paco Lobatón llegó a su programa Quién sabe dónde, el caso de las niñas de Aguilar. Y a partir de ahí, los familiares comenzaron a recibir cientos y cientos de llamadas que las habían visto en Asturias, Cádiz y hasta en Madrid. También llamó mucha gente mala diciendo que no las volverían a ver y que ya estaban muertas. Algunas de esas llamadas fueron atendidas por la familia de Virginia. Emilio Guerrero, el hermano mayor de Virginia, fue él personalmente a comprobar si aquellas dos chicas de las que hablaban eran las niñas de Aguilar. Pero no, eran dos niñas asturinas que se les parecían. Otras llamadas solo tenían la intención de hacer daño, como la que recibió la noche Emilio. Él comentó que en la llamada solo se escuchaba una voz de mujer llorando e irritando mamá. Ellos no sabían si era Virginia porque con su desesperación cualquier voz femenina se le parecía. Emilio también aseguró que no tuvieron muy buena suerte con respecto a las fotos que tenían para buscar a Virginia, ya que no contaban con fotos nítidas. La que siempre publicaban era una de las niñas juntas donde Virginia salía con la boca abierta y no se podían ver bien sus facciones. Siete meses después, tres jóvenes desaparecieron en circunstancias similares, pero en Valencia. Miriam García, Antonia Gómez y Desiré Hernández, las llamadas niñas de Alcácer. A diferencia de la desaparición de Manuel y Virginia, este caso se llevó toda la atención y eclipsó por completo la búsqueda. Y debido a este, este caso también es conocido como las niñas de Alcácer de Valencia. Para los que no conozcan el caso de las niñas de Alcácer, ella eran tres adolescentes que desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992, cuando se dirigían haciendo auto-stop a una discoteca en Picacén, donde se celebraba una fiesta de su instituto. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, dos apicultores encontraron a los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un lugar de difícil acceso próximo al pantano de Tobus. Los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro. Dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo. Las autopsias confirmaron que Miriam, Antonia y Desiree fueron torturadas y violadas antes de morir de un disparo. Por este espantoso crimen, solo fue condenada una persona, Miguel Ricard Tárrega, sentenciado a 170 años de prisión el 5 de septiembre de 1997. Pero actualmente está libre, luego de que su pena fue reducida a 21 años debido a la suspensión de la doctrina a Parot. El otro supuesto autor de este crimen, Antonio Anglés, huyó y figura en paradero desconocido desde entonces. Siguiendo con el caso de las niñas Aguilar, dos años pasaron y para octubre de 1994, cuatro personas que caminaban cerca del embalse de Recajada, a 40 kilómetros de Aguilar de Campo, encontraron dos cráneos. Dos de esas personas eran periodistas del diario Palentino y publicaron que podría tratarse de los restos de las niñas, a pesar de que no tenían ningún análisis que los respaldara. Exámenes posteriores descartaron que fuesen los restos de las niñas, ya que se trataba de víctimas desconocidas de la guerra civil española, que se desarrolló entre 1936 y 1939. De manera parecida, dos cráneos encontrados en el 2001 fueron conectados con el caso por los medios de comunicación, hasta que se determinó que también pertenecían a víctimas de la guerra civil. Después de este último altercado, Trinidad Espejo, la madre de Virginia, no volvió a hablar con la prensa nuevamente. Para el año 1997, un joven aseguró haber visto a las chicas con una comunidad punky de Madrid. Aseguraba que Virginia estaba casi igual, pero que Manuela había cambiado de look y llevaba el pelo muy corto, teñido de azul y con un mechón blanco. La policía elaboró con lo que tenían en las manos este retrato robot bastante inquietante con el que pretendían encontrar a Virginia y Manuela. Sorprendentemente, sí encontraron a estas personas, pero tampoco se trataba de las chicas. Los vecinos de Aguilar de Campo intentaron ayudar de la mejor forma que encontraron. Donaron dinero a una cuenta para ayudar a la familia con los gastos de la búsqueda. Unos 2.500 euros que permanecían intactos porque las familias se nos costearon todo de su propio bolsillo. En el 2001, ese dinero fue donado a Fundaneda. El comité de empresa nos preguntó por medio del juez de paz del pueblo cómo estaba el caso de las niñas. Como la investigación estaba parada, aceptamos entregarles aquel dinero para ayudarles. No significó que abandonábamos la búsqueda, como se llegó a publicar. No fue ningún gesto simbólico en esa dirección, dijo Emilio Guerrero, el hermano de Virginia. El 2 de diciembre de 2013, el programa de TV1 La Mañana dedicó un espacio al caso de la desaparición de las niñas, con la participación de Emilio Guerrero, hermano de Virginia, y Karima Boguefa, madre de Manuela. Ignacio Gordillo, exfiscal y jefe de la Audiencia Nacional, declaró que legalmente se podía declarar el fallecimiento de las niñas, puesto que habían pasado más de 10 años de su desaparición. Pero como no había signos de violencia, había que ser optimistas y pensar que en cualquier momento podrían aparecer, aunque no había abiertas líneas de investigación. También informó que la Fiscalía tiene unos equipos especiales dedicados a la investigación de la desaparición de personas, y animó a las familias a acudir a la Fiscalía pidiendo ayuda. Evidentemente, Emilio Guerrero le contestó, Se lo agradezco, pero la Fiscalía no se puede dirigir a nosotros. A lo que Ignacio Gordillo respondió que como había un procedimiento judicial, de hacer un delito público para avanzar en la investigación, les recomendaba que se dirigieran a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia, y le explicaran la situación al fiscal jefe, pidiéndole colaboración y ayuda. Esto para muchos pareció una burla, ya que después de 21 años de absoluto fracaso en la investigación, ahora había que ir al fiscal jefe a pedirle que cumpliera con su obligación. Esto fue el Bunker del Encuerto, reportando Chips News para el Bunker. Suscríbase, suscríbase. ¡Suscríbase! Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!